¡Lista! ¡Empecemos! ¡Espántalas! ¡Lo logré! ¡Lista! ¡Atrápate! ¡Genial! ¡De pila! ¡Gané! ¡Voy! ¡Que no caiga! ¡Qué estilo! ¡Ahí voy! ¡Escapa! ¡Sí! ¡Es fácil! ¡Mi túrelo! ¡Rápido, rápido! ¡Atrapa al forajido! ¡Voy yo! ¡Toca! ¡Mi yutu! ¡Voy yo! ¡Deja solo el dulce! ¡Alto a mí! ¡Fuente conmigo! ¡Recoge a todas! ¡Más rápido! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya me encargo! ¡Más rápido! ¡Qué color ganó! ¡Perfecto! ¡Mi túrelo! ¡Descubre la imagen! ¡Qué sujeta! ¡Lista! ¡Desguárdate! ¡Sí! ¡Genial! ¡Soy yo! ¡Esta para lo que sigue! ¡De pila! ¡Himlotízanlo! ¡Himlotízanlo! ¡Espúñelo! ¡Espántalas! ¡Yo me encargo! ¡Que no caiga! ¿Qué pasó? ¡Atrapa cuatro! ¡Lista! ¡Rápido! ¡Gira la tapa! ¡Lista! ¡Lista! ¡Atrapa al corajido! ¡Suega conmigo! ¡Deja sólo el dulce! ¡Tú límite! ¡Ahí voy! ¡Toca! ¡Voy! ¡Ya! ¡Así viene el paso! ¡Derriba! ¡Bien! ¡Yo me encargo! ¡Qué color ganó! ¡Ah! ¡Imposible! ¡Póntame, Guille! ¡Descanso, por favor! ¡Al volante! ¡Ah! ¡Un beso! ¡Ay! A mí me tengo lo que hacer ¡Adelante! ¡Quéry! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!